Seguimos entre los ayunos informales, vamos a ir a nuestra tercera entrevista. En 2022 el Parlamento aprobó nuevas fechas que se suman al calendario nacional, por ejemplo, el Día del Esquilador, el Día de la Persona con Autismo y el Día del Ariel. Esta es la fecha que provoca nuestra entrevista, no se refiere a las personas que se llaman Ariel, sino a la obra más importante o emblemática de José Enrique Rodó. Por eso la fecha del Día del Ariel es el 15 de julio, que es el aniversario del nacimiento de este escritor, ensayista, hombre del Partido Colorado. Ariel se publicó en el año 1900 y tuvo una gran influencia en todo el continente americano. Para hablar de Ariel, de lo que significa esta obra, de por qué hay que homenajearla en un día, recibimos a Daniel Mazone, magíster en periodismo por la Universidad de San Andrés de Buenos Aires, periodista, escritor, autor de varios libros, entre ellos algunos que tratan sobre Rodó, por ejemplo, el ensayo Dos Hombres en el Callejón, Valle y Rodó, Los Equívocos de la Historia, publicado en 2005, y El Prólogo a Ariel, publicado en 2008, reeditado en 2017. Bienvenido, Daniel Mazone. Muchas gracias. Un placer tenerte acá en el estudio. Bienvenido, gracias. Empecemos por el principio. En el principio, ¿quién fue José Enrique Rodó? Pregunta amplia, si la sabes. Amplia, pero para ubicar a los televidentes. A ver, Rodó desde mi punto de vista es alguien que me cautiva a mí de Rodó, sus preguntas. O sea, es un escritor, un pensador que me provocó mucha admiración por la densidad de sus preguntas y por los temas sobre los que se interrogó. ¿Sobre qué se interrogaba? Por ejemplo, creo que la interrogación fundamental de Ariel es, ¿qué es América Latina? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos parados? ¿Qué somos? ¿De dónde salimos? Esa pregunta genera ese libro y esa pregunta va a ser respondida con una hipótesis 15 años después, en 1915, con un ensayo que Rodó publica en La Razón de Buenos Aires, el 1 de enero de 1915. Y ahí Rodó se plantea otra pregunta. ¿Qué nos ha pasado? Porque 100 años después de las independencias, América Latina es un desmadre. No tanto como hoy, pero era un desmadre. O sea que, en definitiva, dice, ¿qué hicimos en estos 100 años? ¿Cuándo empezó nuestro desasosiego? Emplea esa palabra que me queda retumbando, porque después es la propia Pessoa, en los años 40, cuando escribe su célebre libro, El desasosiego. ¿Y cuándo empezó el desasosiego de América Latina, o de Hispanoamérica, o de Iberoamérica, como él lo llama? Y él tira una hipótesis ahí, una hipótesis que para mí fue desafiante, y dije, hay que investigarla. Y ahí, yo creo que en ese momento es cuando yo desenvolví mi dieta periodística en serio, cuando investigué esa hipótesis. Él dice, en los orígenes, en la fundación, América Latina decidió cambiar de modelo. O sea, veníamos de una tradición cultural, España, y rompimos con esa tradición cultural. O sea, confundimos la ruptura política con la ruptura cultural. Sin entender, sin entender, y después se verá por qué no entendimos, sin entender que mientras la cultura gira en una longitud de onda histórica de centenares de años, la política es una cuestión del día a día, semana a semana, año a año. O sea, que son dos temporalidades diferentes, y por tanto hay que pensarlas en forma diferente. Ahora, interrumpo un poquito. Sí. Ariel, entonces, es un libro en el cual Rodó se interroga quiénes somos, dónde estamos parados, y no llega una respuesta. ¿Qué se va a encontrar el que lee a Ariel? Bueno, Ariel empieza diciendo, en su segmento 1, tiene seis segmentos, en su segmento 1 dice, toda generación que entra a la vida, tiene que entrar con un programa, dice Rodó. Es una tarea que hemos desobedecido reiteradamente. Generación a generación. Ninguna generación uruguaya ha tenido un programa. O sea que Rodó, cuando uno piensa, bueno, Rodó nos va a dar el programa. No, Rodó no da programas. Rodó no piensa en el plano político del día a día, del semana a semana. Rodó piensa en el plano cultural, otra vez. De modo que, lo que aporta Ariel son las pautas para un programa. Es decir, Rodó nunca baja línea, jamás baja línea. Ni siquiera cuando fue diputado. Ni siquiera cuando fue candidato. O sea, no es un tipo que diga, vos tenés que pensar así. Es un democrata en serio, con mayúsculas. O sea que Rodó lo que le dice a los jóvenes es, las pautas para ese programa que ustedes deberían hacer. Rodó tiene 28 años, en ese momento le está hablando a su propia generación. Tienen que pasar por la democracia. Tienen que pasar por un respeto a la ciencia y a la técnica. Tienen que pasar por una interrogación acerca de dónde venimos. Y ahí es donde Rodó sitúa a Occidente. Nosotros somos Occidente. O sea que... Yo me tengo que ir por las ramas, lamento. ¿Qué ocurría en ese momento? América Latina estaba, digamos, hegemonizada por un discurso que venía desde Sarmiento. Desde el año 1845, Sarmiento publica Facundo, Civilización o Barbarie. Bueno, a Rodó le rechina eso. Rodó tenía admiración por Sarmiento. No es que no lo valorara. Pero Civilización o Barbarie no te la llevo. O sea, no es que los civilizados sean los norteamericanos y los europeos, que eran los modelos en ese momento. Y nosotros los bárbaros. Y Rodó da esta respuesta. No somos pueblos bárbaros. Somos pueblos nuevos. Y por tanto, tenemos todo el derecho a equivocarnos. Esto lo reitera cuando, en el año 1908, Rodó hace la recepción de Anatole France. Anatole France es, ¿cómo decirlo? No sé, la luminaria del momento. Llega y lo recibe Rodó. Y Rodó le dice, ilustre maestro, discúlpenos, nosotros somos así. Sí, pero estamos en nuestra infancia. O sea que, no sea grande, pero tampoco sea chica. O sea, es magistral ese discurso que Rodó emite cuando recibe a Anatole France. Me fui otra vez por la rama. No, 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 pero entonces, este... Me interesaba preguntar una cosa sobre el ensayo, porque me gustaría, como para poder situarnos en el momento en el que se publica, ¿qué pasaba? ¿Cómo fue recibido? ¿Y cuánta influencia tuvo en la gente joven, en los primeros que se acercaban a ese material? Si tuvo alguna influencia directa que se pudiera visualizar en el momento. Requeriría mucho más que un programa televisivo, esa respuesta. Pero, a ver, lo que ocurría en ese momento estaba, digamos, centrado en el eje de la guerra entre Estados Unidos y España, que había sido dos años antes, en 1898. En ese momento, Estados Unidos provoca una guerra con España para sacarle, para quitarle sus últimas dos posesiones americanas. Cuba. Cuba y Puerto Rico. Y también las otras dos asiáticas, Filipinas y Hawái. O sea, España, el imperio español queda en la nada. Se termina. Por eso es un año traumático para España. Por eso es la generación de 1898. O sea, le cuesta recuperarse a España, no sé si se ha recuperado de ese traspié. Y eso genera una gran incomodidad en América Latina. Y genera los primeros, digamos, las bases de lo que después va a ser el antinorteamericanismo brutal que hay en estas tierras, que obviamente no se ha llevado a excesos indeseados. Y una clave, cuando se resume el Ariel, porque yo lo he leído muchas veces, cuando te dicen, bueno, se decretó el día de Ariel y es la obra cumbre de Rodó, que, y en una línea se resume el Ariel, se dice, es una obra que reivindica a América Latina frente a Estados Unidos, por ejemplo. No, 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 es una lectura superficial, frívola. O sea, porque hay un segmento, el segmento 5 de los 6 segmentos, el quinto, está dedicado a los Estados Unidos. Y Rodó hace una crítica importante, hace una valoración, donde pone las cosas positivas y las cosas negativas. De Estados Unidos. De Estados Unidos. Y dice una frase que no es propia de Rodó, porque Rodó no escribía en ese tono. Dice, los admiro, pero no los amo. Fuerte. En el glosario de la terminología rodoniana es una frase complicada. Yo estuve, yo trabajé muchos meses en sus papeles y Rodó tenía una fijación. Le interesaban mucho a los Estados Unidos. Por ejemplo, ahí, entre sus papeles, decía, si la unidad de América Latina no la hace, América Latina la va a hacer Estados Unidos. Eso no está publicado en el Ariel, pero eran papeles que él escribía. O sea que era un tema del momento. Por eso Rodó ahí habla de la Nordomanía. ¿Por qué le preocupa a Estados Unidos? Porque dice, Estados Unidos es un gran país, pero no tenemos que imitarlo. Dice, ¿no tenemos que imitar a Estados Unidos? No, no tenemos que imitar a nadie. Ese era el problema que Rodó veía en América Latina. Era un desmadre, o sea, como dijo 15 años después. Y somos máquinas de imitar, de copiar modelos ajenos. Sin digerirlos, sin desgranarlos, sin elaborarlos. Entonces, ese es un problema de América Latina. Ese ha sido un problema y sigue siendo un problema. Ahora, Daniel, sin duda Ariel marcó a nuestra región, a la cultura latinoamericana. Pero a nuestro país, ¿te parece que se le da a Rodó y a su obra el protagonismo o el lugar centrar la relevancia que aparentemente debería ameritar? Esa respuesta tú la sabes, o sea... ¿Y cómo se explica eso? ¿Por qué sucede? Por eso yo digo, este gesto del Parlamento es bueno, pero los gestos son gestos. Hay que ver qué generan los gestos. El Estado uruguayo ha hecho muchos gestos hacia Rodó. Hay una calle, un parque... Billetes. Billetes. Había marcas de productos en la época. Rodó era célebre, pero nadie entendía por qué era célebre. Todavía no entendemos por qué. Y hizo el gesto mayor. Compró la casa de Rodó. Que a valores de hoy, esa casa ubicada, no sé si la ubican, en la calle 33, entre Reconquista y Buenos Aires. Me toca pasar todos los días y se me cae un lagrimón cada vez que paso. Porque hoy, ¿qué es? Es un enrejado para evitar que el desmoronamiento que en algún momento va a venir lastime a alguien. O sea que no hemos sabido qué hacer, ni con Rodó, ni con la casa, ni con nada. Tenemos un gran signo de interrogación. ¿Y no hay ningún plan a nivel patrimonial para recuperar esa casa? ¿No lo has sabido? Está millonada. Ya sé. En este momento hay un cartel del Ministerio de Vivienda y es que van a ser viviendas populares. En eso terminamos. En eso terminan nuestros gestos ampulosos. Somos de gestos ampulosos, pero vacíos. Y no es un problema solo uruguayo. Es un problema latinoamericano. Me quedó picando esa frase de Rodó de no somos bárbaros, somos nuevos. Estamos en nuestra infancia. Y no tenemos que copiar a Europa y Estados Unidos. Pero Europa no es nueva. Europa tenía siglos de acumulación. Pero Estados Unidos sí es nuevo. ¿Y por qué esos carriles están separados entre dos pueblos nuevos con orígenes similares? Bueno, eso llevaría una serie de programas. Es muy interesante. A mí el encuentro con Rodó me dio vuelta la cabeza. Cambió mi vida. Porque a partir de ese momento reenfoqué. Yo me veo como todos, de mucha lectura de Marx, de Lenin, de Mao. Vengo de ahí. Hasta que encuentro a Rodó y digo, ¿qué estuve haciendo hasta ahora? Pero, ¿qué estuve haciendo hasta ahora? Se explica. Porque el uruguayo ha tenido grandes disuasores de la lectura de Rodó. Voy a hacer un paréntesis y voy a tu pregunta inmediatamente. Porque me interesa mucho esto. Porque esto yo lo dije mientras Maggi vivía. Mientras Maggi vivía. Lo que pasa es que a Maggi no le contestaba a nadie. Vos lo sabés eso. O sea, a Maggi le podías decir cualquier cosa y seguía de largo y no te daba bola. Pero Maggi fue un gran disuasor. Maggi en el año 63 escribe el Uruguay y su gente. Y tiene un capítulo que se llama Calibán 63, donde termina diciendo, Caballeros, o sea, Caballeros. Misoginia total, ¿no? Caballeros, dos puntos. Siete llaves al sepulcro de Ariel y en marcha. Cuando vos sos adolescente y lees eso, decís al diablo, no vale la pena con este tipo. Y te dedicas a otra cosa. Seguís con Marx y con Lenin. Había muerta. Bueno, eso no debe seguir pasando. Pero sigue pasando. Sigue pasando porque sigue habiendo disuasores, que me gustaría nombrar, pero no quiero no armar lío, que están vivos y que son muy activos y que publican libros para disuadir la lectura de Rodó. ¿Explícitamente? En forma indirecta. En forma indirecta, obviamente. Nadie se anima. Sin embargo, hay arielistas, ¿no? Hay un grupo de personas que sigue como esta... Hola. Claro, exacto. Como que toman sus ideas. Arielismo. Arielismo es una palabra fetiche que yo la... Me gustaría borrarla del glosario de Rodó. Porque yo ya lo he dicho medio en broma, medio en serio. Si hay alguien que no sería arielista es Rodó. Precisamente por todo lo que acabo de decir. Rodó no era... Rodó no era un tipo de aparatos. No era un tipo de generar poder. No quería generar poder. Y por eso se peleó con Valle. Su pelea con Valle es histórica. Pero ¿saben quién fue el primero que escribió sobre el enfrentamiento entre Valle y Rodó? ¿Quién les habla? No está en la historia. ¿Qué hacen los historiadores? ¿Dónde estaban los historiadores que no le han prestado atención al combate frontal más intenso de la política uruguaya? ¿Dónde estaban? Bueno, esos son los cargos que yo tengo para la historiografía. Cuando me dicen el periodismo es una porquería... Bueno, digo... No, porque hay muchas críticas a los periodistas. Por supuesto. Todos los días lo escucho eso. Y digo, si aplicás eso a todas las profesiones del Uruguay, yo te la llevo. Porque el problema acá es una cuestión de mediocridad general. Nosotros somos un país atrasado. Somos una región atrasada. Y ese es nuestro problema. Pero quiero ir... Eso te lleva a Estados Unidos de vuelta, ¿no? Y voy a ir a tu pregunta. Rodó, a mí me permitió, y por eso empecé diciendo cómo me dio vuelta la cabeza. Rodó permite entender, por ejemplo, que es otro tema al que yo reacciono muchas veces. Cuando me dicen, los chinos son milenarios y sabios. Y yo le digo, y los occidentales somos tan milenarios y sabios como los chinos. Porque, ¿cuál es el tema? Occidente pudo haber sido producto, pudo haber terminado en un gran imperio. ¿Cuántos imperios hubo? El imperio francés, el imperio británico, el imperio norteamericano. Y Occidente le dijo una y otra vez no a los imperios. No quiso ser una gran unidad bajo una égida, como si China. O sea que nosotros somos una gran extensión subdividida en pequeños estados nacionales. Pequeños o grandes estados nacionales. Eso es Occidente. Una riqueza impresionante donde impera la libertad individual. Donde venimos de Grecia, de Roma y todo un itinerario. A eso nos ayuda Rodó, a entender cuál es ese itinerario. Ustedes saben que el año pasado... Hemos menospreciado, digamos. ¿Cómo? Hemos menospreciado. Totalmente, totalmente. Porque no hemos querido indagar con esa profundidad. Ustedes saben que el año pasado yo tuve la oportunidad de trabajar. Me encargaron un trabajo fascinante. Que fue... Me pusieron en mis manos un curso de literatura que Rodó dicta en 1898. Que llegó hasta nosotros porque un estudiante sacó apuntes puntuales de todo lo que Rodó decía. Rodó tenía 25, 26 años ahí. Ni siquiera tenía título secundario. Y el rector, Vázquez Acevedo, le ofrece la Cátedra de Literatura. Bueno, ese curso es un indicio de cómo era la cabeza de Rodó en la previa de Ariel. O sea, fue fascinante ver de qué modo Rodó estaba elaborando para publicar todo lo que estaba diciendo en sus clases en Ariel. Porque es la búsqueda de una idea de Iberoamérica. O sea, me podrán decir, ¿y a quién le importa la idea de Iberoamérica? Y yo digo, mi respuesta sería, si Europa no hubiera tenido una idea de Europa, hoy no sería la Unión Europea. O sea que, en definitiva, en algún momento del camino nos espera una gran América Latina. Pero eso no cabe duda, porque tenemos las bases. El tema es que tenemos que poner a construirla. Y para eso tenemos que pensarla. Y por eso Rodó no solo tiene importancia local, tiene importancia latinoamericana. Y tiene importancia a nivel de habla hispana. Y no me animaría a ir más allá, pero diría que también más allá. ¿En algún lugar le dan más bolilla que en Uruguay? Totalmente. Rodó está siendo estudiado en un montón de países, por muchos intelectuales. Hoy en día, hoy en día. Daniel Mazzone, muchas gracias por esta introducción. Queda mucho para hablar. ¿Ya se fueron los 15 minutos? Intencionalmente. Queda mucho para hablar de Rodó, pero bueno. Es un inicio y un disparador para que la gente se interese. Genial. Y lea la ría.